Hola a todos, en esta oportunidad vamos a continuar con la lectura del capítulo número 8 del libro de Gaiton. Excitación y contracción del músculo liso. Anteriormente estábamos viendo el músculo esquelético, ahora vamos a ver el músculo liso. Contracción del músculo liso. En los capítulos 6 y 7 el análisis se centró en el músculo esquelético. Ahora pasamos al músculo liso, que está formado por fibras mucho menores, habitualmente de 1 a 5 micras de diámetro, y de solo 20 a 500 micrómetros de longitud. Por el contrario, las fibras musculares esqueléticas tienen un diámetro de hasta 30 veces mayor y una longitud 100 veces mayor. Muchos de los mismos principios de la contracción se aplican al músculo liso y al músculo esquelético. Lo que es más importante, esencialmente las mismas fuerzas de atracción entre los filamentos de miocina y actina producen la contracción en el músculo liso y en el músculo esquelético. Pero la disposición física interna de las fibras musculares lisas es diferente. Tipos de músculo liso. El músculo liso de los distintos órganos es distinto del de la mayor parte de los demás en varios sentidos. 1. Dimensiones físicas 2. Organización de fascículos láminas 3. Respuesta a diferentes tipos de estímulos 4. Características de enervación 5. Función Sin embargo, en aras de la simplicidad, el músculo liso en general se puede dividir en dos tipos principales, que se muestran en la figura 8-1, músculo liso multiunitario y músculo liso unitario o monounitario. Acá vemos en la figura 8-1 el músculo liso multiunitario. En la figura número A, acá lo pueden observar, este es multiunitario. Y acá tenemos en B el músculo liso unitario. Vemos esto que ustedes van a ver imaginada en histología, bien la capa adventicia. Acá tenemos las fibras musculares de la media y el endotelio. Todo esto ustedes lo van a ver cuando tengan histología y cuando estén estudiando vascular. Esto serían básicamente las capas de una arteria pequeña. Músculo liso multiunitario. Este tipo de músculo liso está formado por fibras musculares lisas, separadas y discretas. Cada una de las fibras actúa independientemente de las demás y con frecuencia está innervada por una única terminación nerviosa, como ocurre en las fibras musculares esqueléticas. Además, la superficie externa de estas fibras, como en el caso de las fibras musculares esqueléticas, está cubierta por una capa delgada de sustancia similar a una membrana basal. Una mezcla de colágeno fino y glucoproteínas que aísla las fibras separadas entre sí. Las características fundamentales de las fibras musculares lisas multiunitarias son que cada una de las fibras se puede contraer independientemente de las demás y que su control se ejerce principalmente por señales nerviosas. Por el contrario, una parte importante del control del músculo liso unitario es ejercida por estímulos no nerviosos. Algunos ejemplos de músculo liso multiunitario son el músculo ciliar del ojo, el músculo del iris del ojo y los músculos piloerectores que producen la erección del pelo cuando los estimula el sistema nervioso simpático. Músculo liso unitario Este tipo se denomina músculo liso sin sitial o músculo liso visceral. El término unitario es confuso porque no se refiere a fibras musculares únicas. Por el contrario, se refiere a una masa de cientos a miles de fibras musculares lisas que se contraen juntas como una única unidad. Las fibras habitualmente están dispuestas en láminas o fascículos y sus membranas celulares están adheridas entre sí en múltiples puntos. De modo que la fuerza que se genera en una fibra muscular se puede transmitir a la siguiente. Además, las membranas celulares están unidas por muchas uniones en hendidura, a través de las cuales los iones pueden fluir libremente desde una célula muscular a otra. De modo que los potenciales de acción o el flujo iónico simple sin potenciales de acción puede viajar desde una fibra a otra y hacer que las fibras musculares se contraigan simultáneamente. Este tipo de músculo liso también se conoce como músculo liso sinsitial debido a sus interconexiones sinsitiales entre las fibras. También se denomina músculo liso visceral porque se encuentra en la pared de la mayor parte de las vísceras del cuerpo. Por ejemplo, el aparato digestivo, las vías biliares, los ureteres, el útero y muchos vasos sanguíneos. Mecanismo contractil en el músculo liso. Base química de la contracción del músculo liso. El músculo liso contiene filamentos, tanto de actina como de miocina, que tienen características químicas similares a los filamentos de actina y miocina del músculo esquelético. No contiene el complejo de troponina necesario para el control de la contracción del músculo esquelético, de modo que el mecanismo de control de la contracción es diferente. Esta cuestión se analiza en detalle más adelante en este mismo capítulo. Estudios químicos han mostrado que los filamentos de actina y miocina del músculo liso interactúan entre sí de manera muy similar a como lo hacen en el músculo esquelético. Además, el proceso contractil es activado por los guiones calcio y el trifofato de adenosina ATP. Se degrada a difofato de adenosina ADP para proporcionar la energía para la contracción. Sin embargo, hay diferencias importantes entre la organización física del músculo liso y la del músculo esquelético, así como diferencias en el acoplamiento, excitación, contracción, el control del proceso contractil de los guiones calcio, bien, perdón, el proceso, el control del proceso contractil por los guiones calcio, la duración de la contracción y la cantidad de energía necesaria. Base física de la contracción en el músculo liso. El músculo liso no tiene la misma disposición estriada de los filamentos de actina y miocina que se encuentran en el músculo esquelético. Por el contrario, las técnicas de microfotografía electrónica indican la organización física que se ilustra en la figura 8-2, que muestran grandes números de filamentos de actina unidos a los cuerpos densos. Algunos de estos cuerpos están unidos a la membrana celular, otros están dispersos en el interior de la célula. Algunos de los cuerpos densos de la membrana de las células adyacentes están unidos entre sí por puentes proteicos intercelulares. La fuerza de contracción se transmite de unas células a otras, principalmente a través de estos enlaces. Entonces, en esta imagen podemos observar en la figura 8-2 la estructura física del músculo liso. La fibra de la parte superior izquierda muestra los filamentos de actina que irradian desde los cuerpos densos. La fibra de la parte inferior derecha y el diagrama del lado derecho muestran la relación de los filamentos de miocina con los filamentos de actina. Bien, acá tenemos básicamente los cuerpos densos. Ustedes los pueden ver. Estas serían una fibra del músculo liso. Acá pueden observar ustedes los filamentos de actina. Acá ustedes pueden observar los filamentos de miocina. Tanto en esta imagen como en esta otra imagen. Y acá vemos la membrana obviamente de esta célula. Entonces tenemos cuerpos densos. Esto sería toda la fibra de una célula, digamos, del músculo liso. Entonces tenemos los cuerpos densos. Tenemos acá los filamentos de actina. En una imagen más detallada. Cuerpos densos, filamentos de actina. Acá también tenemos cuerpos densos en esta otra imagen. Filamentos de actina. Y por acá abajo tenemos los filamentos gruesos. Los filamentos de miocina. Tanto en esta imagen como en esta otra imagen. Acá estaría. Bien, y esta es la membrana celular. Esa básicamente es la estructura física de un músculo liso. Una fibra del músculo liso. Bueno, sigamos. Interpuestos entre los filamentos de actina de la fibra muscular están los filamentos de miocina. Estos filamentos tienen un diámetro superior al doble que los filamentos de actina. En las microfotografías electrónicas habitualmente se ven 5 a 10 veces más filamentos de actina que de miocina. En la parte derecha de la figura 8.2 se presenta la estructura que se ha propuesto de una unidad contractil individual del interior de una célula muscular lisa. En la que se ven grandes números de filamentos de actina que irradian desde los cuerpos densos. Desde dos cuerpos densos. Los extremos de estos filamentos se superponen a un filamento de miocina que está localizado a la mitad del camino entre los cuerpos densos. Esta unidad contractil es similar a la del músculo esquelético aunque sin la regularidad de su estructura. De hecho, los cuerpos densos del músculo liso tienen la misma función que los discos Z del músculo esquelético. Otra diferencia reside en que la mayoría de los filamentos de miocina tienen lo que se denomina puentes cruzados lateropolares. Dispuestos de tal manera que los puentes de un lado basculan en una dirección y los del otro lado basculan en la dirección opuesta. Esta configuración permite que la miocina tire de un filamento de actina en una dirección de un lado a la vez. Que tira de otro filamento de actina en la dirección opuesta en el otro lado. La utilidad de esta organización es que permite que las células musculares lisas se contraigan hasta el 80% de su longitud, en lugar de estar limitadas a menos del 30% como ocurre en el músculo esquelético. Comparación de la contracción del músculo liso con la contracción del músculo estriado. Aunque la mayoría de los músculos esqueléticos se contraigan y relajan rápidamente, muchas de las contracciones del músculo liso son contracciones tónicas prolongadas, que a veces duran horas o incluso días. Por tanto, cabe esperar que las características físicas y químicas de la contracción del músculo liso sean diferentes de las del músculo esquelético. En los apartados siguientes se presentan algunas de las diferencias. 5. Ciclado lento de los puentes cruzados de miocina La rapidez del ciclado de los puentes transversos de miocina en el músculo liso, es decir, su unión a la actina, su posterior liberación de la actina y su nueva unión para el siguiente ciclo, es mucho más lenta que en el músculo esquelético. De hecho, la frecuencia es tan baja como 1 sobre 10 a 1 sobre 300 de la del músculo esquelético. A pesar de todo, se piensa que la fracción de tiempo que los puentes cruzados permanece reunidos a los filamentos de actina, que es un factor importante que determina la fuerza de la contracción, está muy aumentada en el músculo liso. Una posible razón del ciclado lento es que las cabezas de los puentes cruzados tienen una actividad ATPasa mucho menor que en el músculo esquelético, de modo que la degradación de ATP que aporta energía a los movimientos de las cabezas de los puentes cruzados está muy reducida, con el consiguiente enlentencimiento de la frecuencia de ciclado. Baja necesidad de energía para mantener la contracción en el músculo liso. Para mantener la misma tensión de contracción en el músculo liso que en el músculo esquelético, solo es necesario 1 sobre 10 a 1 sobre 300 de energía. También se piensa que esto se debe al lento ciclado de unión y separación de los puentes cruzados y que solo es necesaria una molécula de ATP para cada ciclo, independientemente de su duración. La baja utilización de energía por el músculo liso es importante para la economía energética global del cuerpo. Porque órganos como los intestinos, la vejiga urinaria, la vesícula biliar y otras vísceras con frecuencia mantienen una contracción muscular tónica casi indefinidamente. Lentitud del inicio de la contracción y relajación del tejido muscular liso total. Un tejido muscular liso típico comienza a contraerse de 50 a 100 milisegundos después de ser excitado. Alcanza la contracción completa aproximadamente 0,5 segundos después y después la fuerza contractil disminuye en 1 o 2 segundos más, dando un tiempo total de contracción de 1 a 3 segundos. Este tiempo es aproximadamente 30 veces más prolongado que una contracción única de la fibra muscular esquelética media. Sin embargo, como hay tantos tipos de músculo liso, la contracción de algunos tipos puede ser tan corta como 0,2 segundos o tan larga como 30 segundos. El inicio lento de la contracción del músculo liso así como su contracción prolongada está producido por la lentitud de la unión y la separación de los puentes cruzados a los filamentos de actina. Además, el inicio de la contracción en respuesta a los iones calcio es mucho más lento que en el músculo esquelético como se analizará más adelante. La fuerza máxima de contracción muscular es a menudo mayor en el músculo liso que en el músculo esquelético. A pesar de la escasez relativa de filamentos de miocina en el músculo liso y a pesar del tiempo lento de ciclo de los puentes cruzados, la fuerza máxima de contracción del músculo liso es con frecuencia mayor que la del músculo esquelético, hasta 4 a 6 kilogramos centímetros cuadrados. Diaria transversal para el músculo liso en comparación con 3 a 4 kilogramos para el músculo esquelético. Esta gran fuerza de la contracción del músculo liso se debe al periodo prolongado de unión de los puentes cruzados de miocina a los filamentos de actina. El mecanismo de reserrojo facilita el mantenimiento prolongado de las contracciones del músculo liso. Una vez que el músculo liso ha generado la contracción máxima, la magnitud de la excitación continuada habitualmente se puede reducir a mucho menos del nivel inicial, a pesar de lo cual el músculo mantiene su fuerza de contracción completa. Además, la energía que se consume para mantener la contracción con frecuencia es minúscula. A veces tan solo 1 sobre 300 de la energía necesaria para una contracción sostenida y comparable al músculo esquelético. Este efecto se denomina mecanismo de reserrojo. La importancia del mecanismo de reserrojo es que permite mantener una contracción tónica prolongada en el músculo liso durante horas con un bajo consumo de energía. Es necesaria una señal excitadora continua baja procedente de las fibras nerviosas o de fuentes hormonales. Tensión-relajación del músculo liso. Otra característica importante del músculo liso, especialmente del tipo unitario o visceral del músculo liso de muchos órganos huecos, es su capacidad de recuperar casi su fuerza de contracción original segundos a minutos después de que haya sido alargado o acortado. Por ejemplo, un aumento súbito del volumen de la vejiga urinaria, que produce distensión del músculo liso de la pared de la vejiga, produce un gran aumento inmediato de la presión en la vejiga. Sin embargo, en los 15 segundos a 1 minuto siguientes, a pesar de la distensión continuada de la pared de la vejiga, la presión casi recupera a su nivel original. Posteriormente, cuando se aumenta el volumen en otro escalón, se produce de nuevo el mismo efecto. Por el contrario, cuando se produce una reducción súbita de volumen, la presión disminuye drásticamente al principio, aunque después aumenta en un plazo de otros pocos segundos o minutos hasta o casi hasta el nivel original. Estos fenómenos se denominan tensión-relajación y tensión-relajación inversa. Su importancia radica en que, excepto durante breves periodos, permiten que un órgano hueco mantenga aproximadamente la misma presión en el interior de su luz, a pesar de grandes cambios de volumen sostenidos. Regulación de la contracción por los iones calcio. Al igual que en el caso del músculo esquelético, el estímulo que inicia la mayoría de las contracciones del músculo liso es un aumento de los iones calcio en el medio intracelular. Este aumento puede estar producido en diferentes tipos de músculo liso por la estimulación nerviosa de las fibras del músculo liso, por estimulación hormonal, por distensión de la fibra o incluso por cambios del ambiente químico de la fibra. El músculo liso no contiene troponina, la proteína reguladora que es activada por los iones calcio, para producir la contracción del músculo esquelético. En cambio, la contracción del músculo liso está activada por un mecanismo totalmente distinto, como se describe en el siguiente apartado. Los iones calcio se combinan con la calmodulina, una proteína muy grande también, para provocar la activación de la miocina sin asa y la fosforilación de la cabeza de miocina. En lugar de la troponina, las células musculares listas contienen una gran cantidad de otra proteína reguladora denominada calmodulina. Aunque esta proteína es similar a la troponina, inicia la contracción de una manera diferente. La calmodulina inicia la contracción al activar los puentes cruzados de miocina. Esta activación y la posterior contracción se producen según la siguiente secuencia. 1. La concentración de calcio en el líquido oxido sólico del músculo liso se incrementa como consecuencia de la entrada de calcio desde el líquido extracelular a través de los canales de calcio y o la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. 2. Los iones calcio se unen a la calmodulina de forma reversible. 3. El complejo calmodulina-calcio se une después a la miocina sin asa de cadena ligera, que es una enzima fosforiladora, iractiva. 4. Una de las cadenas ligeras de cada una de las cabezas de miocina, denominada cabeza reguladora, se fosforila en respuesta a esta miocina sin asa. 4. Cuando esta cadena no está fosforilada, no se produce el ciclo de unión-separación de la cabeza de miocina con el filamento de actina. 5. Sin embargo, cuando la cadena reguladora está fosforilada, la cabeza tiene la capacidad de unirse respetitivamente al filamento de actina y de avanzar a través de todo el proceso de ciclado de tirones intermitentes, al igual que ocurre en el músculo esquelético, produciendo de esta manera la contracción muscular. 5. En esta imagen, ustedes pueden observar, si la figura 8-3, la concentración intracelular del ión-calcio aumenta cuando el calcio entra en la célula a través de los canales de calcio en la membrana celular, o es liberado desde el retículo de sarcoplasma. 6. El calcio se une a la calmodulina, C-A-M, bien o CAM, para formar un complejo calcio-calmodulina, que a continuación activa la sinaza de la cadena ligera de miocina, M-L-C-K, la M-L-C-K, activada fosforilada en la cadena ligera de miocina para conducir a la fijación de la cabeza de miocina con el filamento de actina y a la contracción del músculo liso. ADP significa difofato de adenosina, ATP significa trifofato de adenosina y P significa fosfato. Entonces acá tenemos esta imagen en la cual tenemos todas las células, este músculo liso, tenemos el líquido extracelular, la membrana, y acá tenemos el cálcio que ingresa por este canal. Acá tenemos el retículo sarcoplásmico de esta fibra muscular lisa, este calcio sale también de este retículo sarcoplásmico, como vemos se une a la calmodulina, calcio forma el complejo calcio-calmodulina. Acá tenemos la M-L-C-K inactiva, ustedes recuerden que la M-L-C-K era esta sinaza de cadena ligera de miocina, esta M-L-C-K que está inactiva, interactúa con este complejo, queda activa, vemos que se rompe ATP y ADP para que esta miocina inactiva quede una miocina fosforilada con un grupo fosfato, permite la unión básicamente de estos miocinas y actina, y esto produce, como ya habíamos visto, la contracción muscular en el caso del músculo liso. Ustedes básicamente leen esta imagen, ven esta imagen y leen lo que dice acá abajo, y la van a poder comprender con mucha exactitud, porque está muy buena esta imagen. Lo dice básicamente todo, con solo verla. Fuentes de ión calcio que provocan la contracción. Aunque el proceso contractil en el músculo liso, como en el músculo esquelético, es activado por los iones calcio, el origen de estos iones es diferente. Una distinción importante es que el retículo sarcoplásmico, que proporciona prácticamente todos los iones calcio para la contracción musculoesquelética, está desarrollado solo y ligeramente en la mayor parte del músculo liso. En su lugar, la mayoría de los iones calcio que provocan la contracción entran en la célula muscular desde el líquido extracelular en el momento del potencial de acción u otro estímulo. Es decir, la concentración de iones calcio en el líquido extracelular es superior a 10 sobre 3 molar en comparación con un valor inferior a 10 a la menos 7 molar en el interior de la célula muscular lisa. Esta situación origina una rápida difusión de los iones calcio en la célula desde el líquido extracelular cuando se hará en los cánales de calcio. El tiempo necesario para que tenga lugar esta difusión se sitúa en promedio entre 200 y 300 milisegundos y recibe el nombre de periodo latente antes de que se inicie la contracción. Este periodo latente es unas 50 veces superior para el músculo liso que para la contracción del músculo esquelético. Papel de retículos sarcoplásmicos del músculo liso La figura 8-4 Vamos a ver más abajo Esta misma es la figura 8-4 La figura 8-4 muestra algunos retículos sarcoplásmicos muy poco desarrollados que se sitúan cerca de las membranas celulares en algunas células del músculo liso más grandes. Pequeñas invaginaciones de la membrana celular denominadas caviolas terminan en la superficie de estos túbulos Las caviolas sugieren una rudimentaria analogía al sistema de túbulos transversos del músculo esquelético. Recuerden en el capítulo que veíamos anteriormente que el músculo esquelético contenía estos túbulos transversos que formaban esa triada con los retículos sarcoplásmicos de la célula muscular esquelética Bien, continuemos Cuando se transmite un potencial de acción a las caviolas, según se cree estimula la liberación de iones calcios desde los túbulos sarcoplásmicos contiguos de la misma forma que los potenciales de acción en los túbulos transversos del músculo esquelético provocan la liberación de iones calcios desde los túbulos sarcoplásmicos transversos En general, cuanto más extensos es el retículo sarcoplásmico en la fila del músculo liso más rápidamente se contrae. Acá podemos observar en esta imagen figura 8-4 túbulos sarcoplásmicos en una fila muscular lisa grande se muestra su relación con las invaginaciones de la membrana celular denominadas caviolas Acá veíamos a los retículos sarcoplásmicos y acá vemos su relación con las caviolas La contracción del músculo liso depende de la concentración extracelular de iones calcios aunque los cambios en la concentración extracelular de iones calcios con respecto a la concentración normal tiene un efecto escaso en la fuerza de la contracción del músculo esquelético no sucede así para la mayoría de los músculos lisos cuando la concentración extracelular de iones calcios disminuye a aproximadamente entre 1 sobre 3 y 1 sobre 10 de lo normal la contracción del músculo liso suele cesar por tanto la fuerza de la contracción del músculo liso suele ser muy dependiente de la concentración de los iones calcios en el líquido extracelular se necesita una bomba de calcio para inducir la relajación del músculo liso para provocar la relajación del músculo liso después de que haya contraído es preciso extraer los iones calcios de los líquidos intracelulares esta extracción se consigue mediante una bomba de calcio que bombea los iones calcios fuera de la fibra del músculo liso de nuevo al líquido extracelular o al retículo sarcoplásmico si estuviera presente esta bomba necesita ATP y es de acción lenta en comparación con la bomba rápida con la bomba de rápida acción del retículo sarcoplásmico en el músculo esquelético por consiguiente una única contracción del músculo liso a menudo dura unos segundos y no centésimas o décimas de segundo como sucede en el músculo esquelético pueden ver ustedes en esta imagen figura 8-5 acá en esta imagen podemos observar la relajación del músculo liso tiene lugar cuando la concentración de iones de calcio disminuye por debajo de un nivel crítico mientras se bombea calcio fuera de la célula en el retículo sarcoplásmico a continuación el calcio se libera de la carmobolina y la miocina fosfatasa elimina el fosfato de la cadena ligera de la miocina con lo que se desprende la cabeza de miocina del filamento de actina y se produce la relajación del músculo liso ADP significa disfoto de adenosina ADP significa trifofato de adenosina NA significa sodio y P fosfato entonces ustedes en esta imagen pueden ver acá estaría el líquido estracelular esta sería obviamente la célula lisa muscular acá tendríamos el calcio bien acá tendríamos esta bomba si pueden ver ustedes en esta imagen como lleva a cabo las funciones que actualmente o que anteriormente acabamos de leer si la imagen nos habla por si sola acá pueden ver también esta miocina fosfatasa que lo que va a hacer es sacar estos fosfatos si de esta miocina fosforilada ok entonces al sacar este fosfato de la miocina fosforilada lo que se produce es que disminuye digamos al disminuir la miocina fosforilada porque esta miocina fosfatasa saca estos fosfatos de acá lo que va a hacer es disminuir esta miocina fosforilada y producirse la relajación muscular ok vemos como saca calcio hacia afuera ok necesitamos obviamente ATP para esto y acá vemos el calcio hacia afuera entonces estos son los factores que contribuyen a lo que corresponde a la relajación muscular ustedes acá lo tienen todo en este textito que les pone acá abajo de la imagen la imagen es muy pero muy explicativa continuemos la miocina fosfatasa es importante en la interrupción de la contracción la relajación del músculo liso tiene lugar cuando los canales de calcio se cierran y la bomba de calcio transporta iones calcio fuera del líquido citosólico de la célula cuando la concentración de iones calcio disminuye por debajo desde un nivel crítico los procesos que se acaban de señalar se invierten automáticamente excepto la fosforilación de la cabeza de miocina la inversión de esta reacción precisa otra encima de la miocina fosfatasa que ya habíamos visto acá bien que está localizada en el citosol de la célula muscular lisa y que desciende el fosfato de la cadena ligera reguladora después se interrumpe el ciclo y finaliza la contracción por tanto el tiempo necesario para la relajación de la contracción muscular está determinado en gran medida por la cantidad de miocina fosfatasa activa en la célula ahora los interrumpo un momento para poder recomendarles mi curso de bioquímica y biología molecular que tengo en la plataforma de Udemy este es un curso que lo recomiendo al 100% ¿por qué? porque este curso les va a sentar las bases a ustedes en su carrera en el área de la salud ya sea que están cursando medicina odontología quinesiología etcétera como pueden ver es un curso que posee más de 40 horas y ustedes al adquirirlo van a tenerlo de por vida una vez que se inscriban van a tener este curso toda la vida como pueden ver este es el programa que posee el curso estos son todos los videos son 82 clases acá tienen todos los videos del curso aquellos que no pueden adquirirlo ya sea por los métodos de pago que ofrece Udemy pueden escribirme a mí en Instagram que se los voy a dejar abajo en la descripción de este video para que puedan pedirme un cupón y así yo pasarles este curso perfecto ahora además de este curso también si ustedes entran en la página de medicina total en la plataforma de Udemy van a poder observar que hay dos cursos más en biología humana y fisiología endócrina este curso de fisiología endócrina está basado básicamente en el libro de Gaito pero igualmente yo les recomiendo que ustedes hagan el curso de bioquímica y biología molecular ¿por qué? porque como les repito les va a sentar una muy buena base para que puedan desarrollarse en las otras materias en su carrera en el área de la salud no los interrumpo más y los dejo con la lectura de Gaito posible mecanismo de regulación del fenómeno de cerrojo debido a la importancia del fenómeno de cerrojo en el músculo liso y como este fenómeno permite el mantenimiento a largo plazo del tono de muchos órganos que tienen el músculo liso sin un gran gasto de energía se han hecho muchos intentos de explicarlo entre los muchos mecanismos que se han propuesto uno de los más sencillos es el siguiente cuando las enzimas de miocina sinasa y miocina fomatasa están intensamente activadas la frecuencia de ciclado de las cabezas de miocina y la velocidad de contracción son elevadas después cuando disminuye la activación de las enzimas lo hace también la frecuencia de ciclado pero al mismo tiempo la desactivación de estas enzimas permite que las cabezas de miocina permanezcan unidas al filamento de actina durante una proporción cada vez mayor del periodo de ciclado por tanto el número de cabezas unidas al filamento de actina en cualquier momento dado sigue siendo grande como el número de cabezas unidas a la actina determina la fuerza estática de la contracción se mantiene o cierra la tensión sin embargo el músculo utiliza poca energía porque el ATP no se degrada a ADP excepto en las pocas ocasiones en las que una cabeza se separa control nervioso y hormonal de la contracción del músculo liso aunque las fibras musculares esqueléticas son estimuladas exclusivamente por el sistema nervioso la contracción del músculo liso puede ser estimulada por señales nerviosas estimulación hormonal distensión del músculo y otros diversos estímulos el principal motivo de esta diferencia es que la membrana del músculo liso contiene muchos tipos de proteínas receptoras que pueden iniciar el proceso contractil además estas proteínas receptoras inhiben la contracción del músculo liso que es otra diferencia respecto al músculo esquelético por tanto en esta sección se analiza el control nervioso de la contracción del músculo liso seguido del control hormonal y de otros mecanismos de control uniones neuromusculares del músculo liso anatomía fisiológica de las uniones neuromusculares del músculo liso las uniones neuromusculares del tipo muy estructurado que se encuentran en las fibras del músculo esquelético no aparecen en el músculo liso por el contrario las fibras nerviosas autónomas que inervan el músculo liso generalmente se ramifican de manera difusa encima de una lámina de fibras musculares como se muestra en la figura 8-6 en la mayoría de los casos estas fibras no establecen contacto directo con la membrana de las células de las fibras musculares lisas sino que forman las uniones difusas que secretan su sustancia transmisora hacia el recubrimiento de matriz del músculo liso con frecuencia o a una distancia de varios nanómetros o a varios micrómetros de las células musculares después la sustancia transmisora difunde hacia las células además cuando hay muchas capas de células musculares las fibras nerviosas con frecuencia inervan solo en la capa externa la excitación muscular viaja desde esta capa externa hacia las capas internas por conducción de los potenciales de acción en la masa muscular o mediante la difusión adicional de la sustancia transmisora pueden ver acá en este imagen ustedes la figura 8-6 inervación del músculo liso por firas nerviosas autónomas que se ramifican en forma difusa y secretan un neurotransmisor desde múltiples varicosidades las células unitarias viscerales del músculo liso están conectadas por uniones en endiura de manera que la despolarización puede difundirse rápidamente de unas células a otras lo que hace posible que las células musculares se contraigan como una sola unidad el músculo liso multiunitario cada célula es estimulada de forma independiente por un neurotransmisor liberado desde varicosidades nerviosas autónomas estrechadamente asociadas pueden ver acá bien ven la varicosidad de neuronas autónomas el neurotransmisor y el receptor la unión en endiura acá vemos escondades multiunitario vemos básicamente la varicosidad de neuronas autónomas bien continuamos los acciones que inervan las fibras musculares lisas no tienen los extremos terminales ramificados típicos que se observan en la placa motora terminal de las fibras musculares esqueléticas por el contrario la mayoría de las acciones terminales delgadas tienen múltiples varicosidades distribuidas a lo largo de sus ejes en estos puntos se interrumpen las células de John que rodean a los axones de modo que se puede secretar la sustancia transmisora a través de las paredes de las varicosidades en las varicosidades hay vesículas similares a las de la placa terminal del músculo esquelético y que contienen la sustancia transmisora pero el contrario de las vesículas de las uniones del músculo esquelético que siempre contienen acetilcolina las vesículas de las terminaciones de las fibras nerviosas autónomas contienen acetilcolina en algunas fibras y noradrenalina en otras y de manera ocasional también otras sustancias en algunos casos particularmente en el tipo multiunitario del músculo liso las varicosidades están separadas de la membrana de la célula muscular por tan solo 20 a 30 nanómetros la misma anchura que tiene la indigura sináptica que aparece en la unión del músculo esquelético estas uniones se denominan uniones de contacto y actúan de manera muy similar a la unión neuromuscular del músculo esquelético la rapidez de la contracción de estas fibras musculares lisas es considerablemente más rápida que la de las fibras estimuladas por las uniones difusas sustancias transmisoras excitadoras e inhibidoras secretadas en la unión neuromuscular del músculo liso la sustancia transmisora más importante que secretan los nervios autónomos que inervan y noradrenalina aunque nunca son secretados por las mismas fibras nerviosas la acetilcolina es una sustancia transmisora excitadora de las fibras musculares lisas en algunos órganos y un transmisor inhibidor en el músculo liso en otros órganos cuando la acetilcolina excita una fibra la noradrenalina habitualmente la inhibe por el contrario cuando la acetilcolina inhibe una fibra la noradrenalina que va a hacer lo que va a hacer es habitualmente la va a excitar ahora bien ¿por qué se producen estas respuestas diferentes? la respuesta es que tanto la acetilcolina como la noradrenalina excitan o inhiben el músculo liso uniéndose en primer lugar a una proteína receptora de la superficie de la membrana de la célula muscular algunas de las proteínas receptoras son receptores excitadores mientras que otras son receptores inhibidores así el tipo de receptor determina si el músculo liso es inhibido o excitado y también determina cuál de los dos transmisores acetilcolina o noradrenalina participa en la producción de la excitación de la inhibición estos receptores se analizan con más detalle en el capítulo 61 en relación con la función del sistema nervioso autónomo potenciales de membrana y potenciales de acción en el músculo liso potenciales de membrana en el músculo liso el voltaje cuantitativo del potencial de membrana del músculo liso depende de la situación momentánea del músculo en el estado de reposo normal el potencial intracelular es de aproximadamente menos 60 a menos 50 perdón a menos 60 milivolts alrededor de 30 milivolts menos negativo que el músculo esquelético también se pregunta esto en el examen bien se suele preguntar cuál es el potencial que tiene en el intracelular del músculo liso y es este potenciales de acción en el músculo liso unitario los potenciales de acción se producen en el músculo liso unitario como en el músculo visceral de la misma forma que en el músculo esquelético normalmente no se producen en la mayoría de los tipos multiunitarios del músculo liso como se analiza en la sección posterior Los potenciales de acción del músculo liso visceral se producen en una de dos formas 1. Potenciales en espiga y 2. Potenciales de acción con meseta Potenciales en espiga Los potenciales de acción en espiga típicos como los que se ven en el músculo esquelético aparecen en la mayoría de los tipos de músculo liso unitario La duración de este tipo de potencial de acción es de 10 a 50 milisegundos como se ve en la figura 87A Estos potenciales de acción se pueden generar de muchas maneras Por ejemplo mediante la estimulación eléctrica por la acción de hormonas sobre el músculo liso Por la acción de sustancias transmisoras procedentes de las fibras nerviosas por distensión O como consecuencia de su generación en la propia fibra muscular como se analiza más adelante Entonces acá vemos en esta imagen la figura 87A En A vamos a ver el potencial de acción típico del músculo liso Potencial en espiga producido por un estímulo externo Entonces en A ustedes pueden ver el potencial de acción de producción en espiga típico Vemos acá que empieza en reposo en menos 60 y va hasta un valor de 0 Y luego vuelve por repolarización hacia un valor de reposo Aquí tenemos en milivoltios en el eje de las Y y acá tenemos milisegundos en el eje de las X Y en B podemos observar potenciales en espiga repetitivos Producidos por ondas eléctricas rítmicas lentas Que aparecen espontáneamente en el músculo liso de la pared intestinal Acá ven estos potenciales repetitivos Ya tenemos las ondas lentas Y básicamente eso es lo que corresponde a las tres imágenes Y luego en C vamos a tener el potencial de acción que tiene una meseta Esto ya lo pueden ver directamente en la imagen Entonces en C tenemos el potencial de acción con una meseta Registrada en la fibra muscular lisa del útero Entonces tenemos un potencial de reposo Vemos que sube rápidamente por el sodio Por los ingresos de iones sodio Bien, y luego se mantenía en meseta Y luego volvía a este Volvía básicamente A su estado de reposo Recuerden que cuando teníamos esta meseta En el músculo esquelético Músculo estriado Estábamos hablando básicamente que acá se empezaban a A abrir, digamos, canales lentos de calcio ¿Sí? Y a eso era lo que se debía, digamos, esa meseta Obviamente que también se cerraban los canales de sodio Entonces La figura 8-7 Muestra un potencial de acción de músculo liso con una meseta El inicio de este potencial de acción es similar al potencial en la espiga típico Sin embargo, en lugar de la repolarización rápida de la membrana de la fibra muscular La repolarización se retrasa durante varios cientos Hasta mil milisegundos La importancia de esta meseta es que puede ser responsable de la contracción prolongada Que se produce en algunos tipos de músculo liso Como el ureter, el útero en algunas situaciones Y cierto tipo de músculo liso vascular Además, este es el tipo de potencial de acción que se ve en las fibras musculares cardíacas Que tienen un periodo de contracción prolongada Como se analiza en los capítulos 9 y 10 Los canales de calcio son importantes en la generación del potencial de acción del músculo liso La membrana de la célula muscular lisa Tiene muchos más canales de calcio activados por el voltaje Que el músculo esquelético Aunque tiene pocos canales de sodio activados por el voltaje Por tanto, el sodio participa poco en la generación del potencial de acción En la mayor parte del músculo liso Por el contrario, el flujo de iones calcio hacia el interior de la fibra Es el principal responsable del potencial de acción Este flujo ocurre de la misma manera autoregenerativa Que se produce en los canales de sodio en las fibras nerviosas Y de las fibras musculares esqueléticas Sin embargo, los canales de calcio se abren muchas veces más lentos que los canales de sodio Y también permanecen abiertos mucho más tiempo Estas características explican en gran medida Los prolongados potenciales de acción en mesetas de algunas fibras musculares lisas Entonces, esto explica lo que veíamos recién anteriormente acá Esa meseta es producida por esos canales de calcio Otra característica importante de la entrada de los iones calcio en las células durante el potencial de acción Es que los iones calcio actúan directamente sobre el mecanismo contractil del músculo liso Para producir la contracción Así, el calcio realiza dos tareas a la vez Los potenciales de onda lenta en el músculo liso unitario pueden conducir a la generación espontánea de potenciales de acción Algunas células musculares lisas son autoexcitadoras Es decir, los potenciales de acción se originan en las propias células musculares lisas Sin ningún estímulo extrínseco Esta actividad con frecuencia se asocia al ritmo de ondas lentas básicos del potencial de membrana En la figura 8-7b se puede ver Una onda lenta típica en un musculo liso visceral del tubo digestivo La propia onda lenta no es el potencial de acción Es decir, no es un proceso autoregenerativo que se propaga progresivamente a lo largo de las membranas de las fibras musculares Sino que es una propiedad local de las fibras musculares lisas que forman la masa muscular No se conoce la causa del ritmo de las ondas lentas Una hipótesis es que las ondas lentas están producidas por la aparición y desaparición del bombeo de iones positivos Probablemente iones sodio Hacia el exterior a través de la membrana de la fibra muscular Es decir, el potencial de membrana se hace más negativo cuando el chip sodio se bombea rápidamente Y menos negativo cuando la bomba de sodio es menos activa Otra hipótesis es que las conductancias de los canales iónicos aumentan y disminuyen de manera rítmica La importancia de las ondas lentas es que cuando son no suficientemente intensas pueden iniciar potenciales de acción Las ondas lentas en sí mismas no pueden producir la contracción muscular No obstante, cuando el máximo del potencial de la onda lenta negativa en el interior de la membrana celular Aumenta en dirección positiva desde menos 60 hasta aproximadamente menos 35 milivolts El umbral aproximado para generar potencial de acción en la mayor parte del musculares visceral Se produce potencial de acción que se propaga a lo largo de la masa muscular y se produce la contracción La figura 87b muestra este efecto de modo que en cada pico de la onda lenta se produce uno más potenciales de acción Estas secuencias repetitivas de potenciales de acción desencadenan una contracción rítmica de la masa del musculo liso Por tanto, las ondas lentas se denominan ondas marcapasos En el capítulo 63 se verá que este tipo de actividad marcapasos controla las contracciones rítmicas del tubo digestivo Exiliación del musculo liso visceral por distensión muscular Cuando el musculo liso visceral unitario es distendido lo suficiente habitualmente Se generan potenciales de acción espontánea que se deben a una combinación de 1. Los potenciales de onda lenta normales Y 2. La disminución de la negatividad global del potencial de membrana que produce la distensión Esta respuesta a la distensión permite que la pared del tubo digestivo Cuando se distiende excesivamente se contraiga automática y rítmicamente Por ejemplo, cuando el tubo digestivo está excesivamente lleno por el contenido intestinal Las contracciones automáticas locales con frecuencia generan ondas reperistálticas Que propulsan el contenido desde el intestino excesivamente lleno habitualmente hacia el ano 2. Despolarización del musculo liso multilitario sin potenciales de acción Las fibras musculares lisas del musculo liso multilitario como el musculo del iris Del ojo o el musculo rector de cada uno de los cabellos Normalmente se contraen sobre todo en respuesta a estímulos nerviosos La determinación del nervio se secreta en acetilcolina en el caso de algunos músculos Los lisas multilitarios y no la adrenalina en el caso de otros En ambos casos las sustancias transmisoras producen despolarización de la membrana del musculo liso Y esto a su vez produce la contracción Habitualmente no se producen potenciales de acción porque las fibras son demasiado pequeñas Para generar un potencial de acción Cuando se producen potenciales de acción en el musculo liso unitario o visceral Se deben despolarizar simultáneamente de 30 a 40 fibras musculares Antes de que se produzca un potencial de acción autopropagado Sin embargo, en las células musculares lisas pequeñas incluso sin potencial de acción La despolarización local denominada potencial de la unión Que produce la propia sustancia transmisora nerviosa Se propaga electrónicamente Bien Electrotónicamente, perdón En toda la fibra y es lo único necesario para producir la contracción muscular Los efectos de los factores tisulares locales y las hormonas Determinan la contracción del musculo liso sin potencial de acción Aproximadamente la mitad de las contracciones del musculo liso Se inician probablemente por factores estimuladores Que actúan directamente sobre la maquinaria contractil del musculo liso Y sin potenciales de acción Dos tipos de factores estimulantes no nerviosos Y no relacionados con el potencial de acción Que participan con frecuencia son 1. Factores químicos tisulares locales 2. Varias hormonas Contracción del musculo liso en respuesta a factores químicos tisulares locales En el capítulo 17 Se analiza el control de la contracción de las arteriolas, metarteriolas y esfínteres precapilares Los más pequeños de estos vasos tienen una innervación escasa o nula Sin embargo el musculo liso es muy contractil Y responde rápidamente a los cambios de las condiciones químicas locales del líquido interticial Circundante y a la distensión originada por los cambios en la presión arterial En el estado normal de reposo muchos de los vasos sanguíneos pequeños permanecen contraídos Sin embargo cuando es necesario un flujo sanguíneo tisular adicional múltiples factores pueden relajar la pared vascular Permitiendo de esta manera el aumento del flujo Así un potente sistema de control de retroalimentación local controla el flujo sanguíneo a la zona tisular local Algunos de los factores de control específicos son 1. La ausencia de oxígeno en los tejidos locales produce relajación del musculo liso Y en consecuencia vasodilatación 2. El exceso de anidio carbónico produce vasodilatación 3. El aumento de la concentración de iones hidrógenos produce vasodilatación 4. La adenosina, el ácido láctico, el aumento de los iones potasio, la disminución de la concentración de iones de calcio Y el aumento de la temperatura corporal produce vasodilatación local 5. La disminución de la presión arterial al originar una menor distensión del musculo liso vascular Hace también que estos pequeños vasos sanguíneos se hidraten 6. Efecto de las hormonas sobre la contracción del musculo liso Muchas de las hormonas circulantes en la sangre afectan en cierto grado a la contracción del musculo liso Y algunas tienen efectos profundos Entre las más importantes se encuentran la noladrenalina La adrenalina, la angiotensina 2, la endotelina, la vasopresina, la oxitocina, la serotonina, la histamina Una hormona produce contracción del musculo liso cuando la membrana de la célula muscular Contiene receptores excitadores activados por hormonas para esa hormona Por el contrario, la hormona produce inhibición si la membrana contiene receptores inhibidores Para ella en lugar de ser receptores excitadores Mecanismos de la excitación o la inhibición del musculo liso por hormonas o por factores visulares locales Algunos receptores hormonales de la membrana del musculo liso abren canales iónicos de sodio o de calcio y despolarizan la membrana Al igual que ocurre después de la estimulación nerviosa A veces se producen potenciales de acción o potenciales de acción que ya sean están produciendo pueden potenciarse En otros casos se produce despolarización si potenciales de acción Y esta despolarización permite la entrada de iones calcio en la célula Lo que facilita la contracción Por el contrario, se produce inhibición cuando la hormona u otro factor tisular Cierra los canales de sodio y calcio para impedir la entrada de otros iones positivos También se produce inhibición si los canales de potasio que normalmente están cerrados Se abren, lo que permite que iones potasio positivos difundan hacia el exterior de la célula Estas dos acciones aumentan el grado de negatividad en el interior de la célula muscular Un estado que se denomina hiperpolarización y que inhibe intensamente la contracción muscular Algunas veces la contracción o la inhibición del músculo liso Es iniciada por hormonas que no producen directamente ningún cambio en el potencial de membrana En estos casos la hormona puede activar un receptor de membrana que no abre ningún canal iónico Sino que produce un cambio interno de la fibra muscular Como la liberación de iones calcio desde el retículo sarcoplásmico intracelular Después el calcio produce la contracción Después el calcio, perdón, induce la contracción Para inhibir la contracción se sabe que otros mecanismos activan la enzima de nilatociclasa o guanilatociclasa de la membrana celular Las porciones de los fracectores que sobresalen hacia el interior de las células están acopladas con estas enzimas Dando lugar a la formación de monofofato cíclico de adenosina AMP cíclico O monofofato cíclico de guanosina GMP cíclico Denominados segundos mensajeros El AMP cíclico y el GMP cíclico tienen muchos efectos Uno de los cuales es modificar el grado de fosforilación de varias enzimas que inhiben indirectamente la contracción Se activa la bomba que mueve iones calcio desde el sarcoplasma hacia el retículo sarcoplásmico Así como la bomba de la membrana celular que saca iones calcio de la propia célula Estos efectos reducen la concentración de los iones calcio en el sarcoplasma Inhibiendo de esta manera la contracción Hay una considerable diversidad en el mecanismo de inicio de la contracción O de la relajación del músculo liso de diferentes localizaciones En respuesta a diferentes hormonas, neurotransmisores y otras sustancias En algunos casos las mismas sustancias pueden producir relajación o contracción Del músculo liso de diferentes localizaciones Por ejemplo, la adrenalina inhibe la contracción del músculo liso del intestino Aunque estimula la contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos Y eso sería básicamente el capítulo número 8 de Guyton Tienen que aprenderse ustedes en un capítulo importante Porque les va a servir para ver cómo funciona el músculo liso Básicamente cómo se contrae este músculo liso y cuál es el potencial Lo que yo recuerdo que me han tomado en fisiología de este tema Ha sido principalmente el potencial de acción de este músculo liso Cómo se produce y cómo es este potencial de acción Y obviamente la estructura también de las células del músculo liso ¿Ok? Es un capítulo corto y lo tienen que saber ¿Sí? Porque después vamos a ver gastrointestinal Y también vamos a tener que volver a repetir esto del músculo liso Y es un capítulo interesante Espero que esta lectura les haya podido servir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!